Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Y fuerte aplauso para los novios! Y bueno, 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 señoras Y así salvamos a la familia Bernabéz Y a la familia de Jesús en esta tarde Y también le damos saludos para la familia Zulina Y así son, así son, arruinque de Oaxaca, orgullosamente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!